¿Sabes? Una vez don Teodoro me habló de... de Ovidio. ¿Ovidio? Sí. El poeta romano. ¿Lo has leído? No. Ah, bueno, yo tampoco, pero resulta que escribió sobre el amor. Y escribió un primer libro sobre el arte del amor y el segundo sobre cómo olvidar a un amor. Ya. ¿Y de qué me va a servir lo que escribiese ese señor? Vete tú a saber cuándo. Porque el amor no ha cambiado nada, curro. Y además, él escribió que para olvidar a un amor lo más fácil es pensar en sus defectos. Y pensar en las cosas que hace mal en vez de pensar en sus virtudes, en su belleza. Bueno, Martina como todos tiene los suyos. Claro, pues ahora lo que tienes que hacer es pensar a todas horas en ellos. Sí, sí. Martina últimamente no anda muy centrada. Y no solo por lo que me dice a mí, sino por cómo se conduce con su madre. Supongo que hablas de que no quiere verla cerca del conde de Ayala. Así es. Hace todo lo que está en su mano para conseguir su propósito. De hecho, ¿no me dijiste que llegó a fingir una indisposición para conseguir que no fuera cinematógrafo con él? Eso es. ¿No te parece terrible esa actitud? Pues ahora lo que tienes que pensar es en eso, curro. En esas mentiras, en esos defectos. Y no pensar en sus virtudes, sino en eso. Sí, podría intentarlo. Pero es que también sé que Martina no es así. Y sí, sé que está obrando mal, pero... Sé que en el fondo ella es buena. Tú estás muy enamorado. Y no sé cómo pretendes que te ayude. Igual nadie puede. Pues a lo mejor si tanto te molesta lo que hace, tienes que hablar con ella. Y decírselo tú, porque creo que eres el único de todo el palacio que puede hacerlo. ¿Y qué quieres que le diga, Hanna? Si todas las veces que nos hemos enfrentado, no han servido más que para hacernos daño. Es complicado, lo entiendo. Bueno, haré un último intento. Aunque sigo pensando que remover en los sentimientos de las otras personas es inútil. Y solo les causa dolor. Si no, mira lo que ha pasado con el tío Alonso. ¿De verdad me estás diciendo que crees que ha sido inútil preguntarle qué fue de nuestra muerte? No estoy diciendo eso. Pero es que con él hemos llegado a un punto que es mejor dejarlo estar. Ya te lo dije. Está bien, pues a lo mejor no hay que preguntarle más. Pero curro, no me digas que no quieres contarle que eres... Que eres su hijo. Pues claro, me muero de ganas de decírselo, desde el día en que lo supe. ¿Pero no te atreves a hacerlo? Pues no, porque si le digo esa verdad, tendría que desvelar otros muchos secretos, Hanna. ¿Y por qué no lo haces? Hanna, porque esa verdad también te afectaría a ti. Y tengo mucho miedo de lo que pueda pasarte. No quiero perderte. Yo a ti tampoco. Además, mi tío Alonso está muy triste. Y si a eso le añadimos esta noticia... ¿Quizás se alegre? No creo. Tal vez con el tiempo. Pero recuerda cómo me puse yo, cuando me dijiste que eras mi hermana. Estaba furioso y enfadado. ¿Cómo me voy a olvidar de eso? Tienes razón, curro. A lo mejor... Alonso se alegraría, pero... Si se llegara a enterar tu tía Cruz, entonces se pone enferma en el disgusto. Ya sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!